A ver, vamos a comer, ¿eh? A ver, vamos a comer. Maestra, maestra. Buenos días. Buenos días. ¿Qué le ocurre? ¿Necesita algo? Mire, es que necesito un favor suyo. Dígame. Es que me ha llegado esta carta, pero yo... ¿Qué pasa? No se lee. Ay, no hay problema, yo se la leo. Aquí dice que se le envía Francisco Arroyo Paco. ¿Quiere que se la lea? No, no. Esta carta es para mí. La tengo que leer yo. Aunque no sé cómo lo haré, pero lo tengo que hacer. Esta vez no la voy a dejar pasar. ¿Vale? ¿Doña Rosa? ¿Doña Rosa? Buenas tardes, maestra. Dígame, ¿qué pasa? Buenas tardes, Doña Rosa. Mire, vine a traerle una información que encontré en la escuela. Es sobre programas de alfabetización. ¿Sobre qué? ¿Y eso qué cosa es? Al alfabetización. ¿Qué no lo puedo ni decir? Son unos cursos para aprender a leer y escribir en la escuela. Yo no sé qué voy a hacer con todo esto. Yo le enseño. No se preocupen. Buenas tardes, don Augusto. Buenas. Buenas, viejo. Entonces vengo mañana a mediodía a recogerla. Y así pase un poquito y se distrae un poco. ¿Oye? Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. ¿Qué vino a hacer la tipa esa aquí? Nada, que vino a traerme unos cursos para... ¿Para qué? Para aprender a leer y escribir. ¿Leer y escribir? Tú, a estas alturas, con lo revieja que estás. Chicas, si ya a ti te queda poco en el convento, ¿cómo tú te vas a meter en ese rollo de aprender a leer y escribir? Además, tú eres muy burra para eso y eso es mierda. Eso no conduce a nada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estamos curados de chalajos? A ganarlo. ¡Suscríbete! ¿Tú qué coño es? ¿Qué dice aquí, carajo? Los niños de hoy en día nacen y ya están hablando Si los pones en el suelo ya te salen caminando ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio?